Hola, ¿qué tal? ¿Seguimos con Fortnite? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no sé, para mí que me han borrado no sé, como tú ves de las primeras betas que salió no me habrá borrado la mitad de las partidas o mal este juego es hecho famoso antes, pero nada más salí yo ya lo jugaba creo que era en alfa o yo que sé lo que era y ¡Suscríbete! 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 Madre mía que triste ¿Qué es lo que se llama? Me voy a tirar para la isla, tío, que casi siempre me salen bien las partidas cuando me tiro para allí. Es un sitio bastante centrado, suele ir poca gente, la mala es salir de aquí, sí. Joder, tío, mira que estaba rezando que no fuera esta. No voy a salir a mi caos. Gracias. 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 Se me han dejado una de estas verdes, tío. Gracias. Joder, la escopeta no es lo mío. Gracias. 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 Gracias.